No me pidas que vuelvo al mar Ya todo está olvidado Y yo te he perdonado Que jugarás con mi corazón Amarte no es posible Pues con tantas mentiras Mataste el amor Que una vez te di sin condición Volver sería imposible No podemos amarnos Después de lastimarnos Ya no te puedo querer No me pidas que vuelvo al mar Ya todo está olvidado Y yo te he perdonado Que jugarás con mi corazón Volver sería imposible No podemos amarnos Después de lastimarnos Ya no te puedo querer No me pidas que vuelvo al mar Ya todo está olvidado Y yo te he perdonado Que jugarás con mi corazón Ya no te puedo ir Eso es lo que vá Ya todo está olvidado Gracias.